Vale, a ver, voy a ir dándole ya una partida, la verdad Voy a empezar con el torneo mundial, que vamos 1-0 Y bueno, vamos al lío Uy, no te canceles Vale Como estamos en el x3 Vamos a darle Hombre, por supuesto ¿Qué esperas, bro? Tira esto aquí Vale, en las partidas tengo que estar focus al 100% Vale, chavales, porque el x3 Es complicado, la verdad Vaya rayo voy a tirar aquí ¡Hombre, buzo! Mucha suerte, muchas gracias, loco, muchas gracias, saluditos Muchas gracias por los 100 bits Y a ver, a ver que tal vamos en el torneo Espero que bien, la verdad, bien Ya dale con esto, eh Este mazo se lo he copiado a Anaban Tiene muy buena pinta, la verdad Así que, vamos al lío Esto ya tiene que ser torre, ¿no? A ver, ahí está De hecho voy a seguir tirando a Caquita aquí, eh ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Esto por aquí Este mazo es una locura, chavales Vamos, en el x3 El mazo de Anaban, qué raro Es que escucha, el mazo este es increíble Me encanta, me encanta Grande, gracias por la sub, brother Oye, decidme cómo se escucha la suscripción La alerta, por favor Seguimos, seguimos, seguimos Yo también, brother, yo también ¿Te gusta hacer un nuevo mundial? Sí, la verdad Básicamente Porque, para que no sea siempre lo mismo Ya te abrí y ya me dirás cuando acabes Dale, dale Muchas gracias, tío Se agradece muchísimo Que, eso, lo que estaba diciendo Que me gusta, básicamente Porque estoy cansado de que siempre sea lo mismo ¿Sabes? Y mola Que sea un poco diferente Voy a tirar esto aquí Para que no le den más a la torre Perfecto Ese rayito ha sido buenardo Un torneo de dos contra dos Oye, pues Es poca broma Que molaría, ¿eh? Vamos a montar nuestro push Este se va a cagar ahora Vale, vamos a tirar esto por aquí Vamos a tirar de hecho esto aquí Vale, bueno Bueno, torre por torre Al fin y al cabo Lo que voy a intentar es matar a este cañón Voy a tirar el rayo aquí El cementerio El cementerio me está matando Vamos, que un ataque más Hombre Vale, ok Necesito tirar ya un ataque Vamos a tirar esto aquí Vamos 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 Sí señor Vamos a tirar de listo Ah, Julio ¿Qué pasa, brother? Sigue dándole el valor Ok, sí Me he hecho antes He estado jugando Venga, hagan otra ahora Ahora sí Venga, va Saluditos Afec ¿Cómo estás? Flechitas Tira al mago Que la petición es para pasarme a la pese Sí, por favor Que yo no sé ponerlas Es que eres tonto Cómeme un huevito Anda Pero, 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 pero Este men No Vaya suerte Vaya suerte tiene Vaya suerte Me tiene que tirar esto Bueno, no Incluso no hacía falta También te digo Men, mame Ahí está, chavales Falta gente en Volakin ¿Sin falta? Vale Venenazo Perfecto Pero esta gente Se dedica a tirar cosas Al puente ¿O cómo? Qué buena flecha, chaval Bien jugado, Johan Good game Hombre, normal Si fallas las flechas Lope para el torneo Sí, la verdad que sí, eh Está bastante bueno Me gusta mucho Está muy bueno Este mazo Sí, estoy J.Albert Lo que pasa es que Estos meses Pues estaba bastante Agobiadillo Se ve bastante sólido Sí, la verdad Vale Esto aquí Y esto aquí The ultimate bait La verdad Va a tener Clone ¿Verdad? Buah Ciclador de teslas profesional Chavales Mira de esta Esta mira Chispitas al puente El nuevo ataque, chavales El nuevo ataque Lo tiré al veneno La mejor lanzacohetes del mundo Madre mía Este tío es malardo, eh Madre mía Cómo cicla esto, tú Este mazo es de locos Es buenísimo Este mazo Este mazo es una maravilla Chavales Ya he encontrado El mejor mazo del mundo Para el torneo Esto no pierda Esto no pierde Esto no pierde, chavales Este mazo No pierde Ahí está El golem no pasó De cuatro cuadritos De locos De locos, eh Veneno Veneno king No, por dios Va bien contra ese hueso Sí, tiene lanzafuegos Tiene tesla Tiene lanzador Duendes este Enlazador Perdón Está bastante bueno Me gusta Me gusta el mazo Ahí Este es el mazo Para que lo copies No, por dios Vale ¿Está bien todos, brother? Charoma A ver, vamos a ir dándole Ay, me pican los ojos Vamos a tirar esto aquí Vale, ojo Ese viene Baiteito También, chavales No, 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 no Voy a tener que tirar esto No, lo tiré mal Eso no ha pasado Vale, chavales Olvídenlo 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 Voy a poner otro tesla aquí Eso no ha pasado Vale, chavales Olvídenlo 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 No, pero ataca Lea eso Yo no puedo Con tanto bait Tío Yo me lío Yo me lío mucho Yo no puedo jugar Contra tanto bait Me pierdo Mi cabeza No da para más Es demasiado Baiteo Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo Me lío Me pierdo No, men Vale, vamos a concentrar No, vamos No sé No tiene tronco O sí A lo mejor No tiene hechizo Flechas No Tronco no era No, men No, men Tire Era un lanzadardos Vaya partida Acabo de regalar Ahí No, men Era un lanzadardos Qué rabia me da Esas cosas Qué rabia me dan Cuánto elixir Tiene este chico No, no tengo elixir No tengo Nada, imposible Que también os digo Eh, prefiero tener Su mazo A tener el mío Que tiene hasta splash Con la mierda esta De la lanzafuegos Lanzafuegos El Este La torre Bombadera Hombre Ya me ganó No, men Vaya 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 tronco Me acabo de Marcar El otro También es bueno ¿Con cuál le doy Chavales? ¿Con el suyo o con el mío? Mírenlo No tenía hechizo Men Tenía un baiteo Que flipas Voy a seguir dándole Con este No, me reventaron Men Hace por el follow, bro Predicciones Venga Pongan predicciones Chavales ¿Qué tal, Evil? ¿Cómo estás? Eh Vale Pero puedes dejar De tirar goles En puente Por favor Tira el veneno Aquí Me pica un ojo Vale Tira el veneno Pues tiramos nosotros Esto Tornadito Venenito Este mazo Está roto Amigo Este mazo Sí Yo a ver Si lo hubiera visto antes Lo hubiera estado jugando Todo el tiempo Solo tira goles al puente Este tío Este tío Solo tira goles al puente Ni la acompaña Ni nada Dice ¿Cómo? Gole en al puente Gole en al puente Ahí está Otro gole en al puente Ya veréis Ahí está Locante Defendido ¿Verdad? Sí Otro gole en al puente Qué pesado Estás Amigo Saludito Gracias por el follow A mí el golem Le hacen eso Y borro el juego A mí el golem Le hacen eso A ver La verdad es que El golem En el puente En el puente Pues no La verdad Si lo tiras de atrás Sigamos Me dio lo mismo Solo gané 10 puntos Más de lo que aposté ¿Cómo? 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 Vale Vale Esto sí Ahora ya es otra cosa Chavales Ahora esto ya Ahora sí defendemos Guay Me mola el mazo este Voy a tirar el cementerio Ahora creo Ahora sí chavales Ahora sí Ahora por el follow What? ¿Bárbaros también? Oye que temazo este ¿No? Yo pensaba que estábamos ganando de más Pero no eh Pero no 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 Queda Espérate que está complicada Vale Vale Ojo Ojo ¿Puede responder? ¡Ah! ¡No! Toma Corre Responde No sé Había una llamada ahí Los ángeles Detectes Azucar ¿Qué es eso? ¡Ven ahí no! Por poco pierdo Porque me habían llamado Por teléfono Quita el chat De este emoticono Ya este hombre Ya está Lo quito yo Madre mía Por poco la pierdo No sé Más 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 Más